Y ahora, Oveja en la Ciudad presenta una nueva edición de Canciones de Amistad. Esta semana con el general concreto y el soldado civil. Yo toco el violín, tú tocas la tuba. Yo esquío en Suiza, pero tú vas a Aruba. Violín, tuba, Suiza, Aruba. Solución, dime tú. Tocar el violín si tocas la tuba. A Suiza volaré si tú vas a Aruba. Yo lo intentaré. Yo lo intentaré. Yo siempre seré tu amigo. Mi colega. Mi compadre.